Hoy hemos venido a Eibar para dar cuenta del acuerdo logrado en la negociación presupuestaria del año 2023 que hemos conseguido en el Congreso de España. Euskal Herria Bildu, allá donde está, trabaja siempre para lograr mejorar la vida de la gente. Lo hacemos para mejorar las políticas públicas y las inversiones. Hoy hemos venido a Murrategui, donde se van a destinar 3 de los casi 7 millones que Euskal Herria Bildu ha conseguido para Guipúzcoa. Se van a destinar al plan de rehabilitación del barrio y en el futuro Euskal Herria Bildu va a seguir trabajando en lo mismo, en mejorar la vida de la gente. Es una inversión totalmente estratégica la que ha conseguido EH Bildu en Madrid para Eibar, una muy buena noticia para la ciudad y para los y las eibarresas. Se destinarán 3 millones de euros para la regeneración del barrio de Murrategui, para rehabilitar las viviendas, para poner en valor el río, para crear nuevas zonas de esparcimiento y en definitiva para una regeneración completa del barrio de Murrategui. Este año hemos conseguido una serie de partidas económicas importantes. Hemos conseguido un acuerdo global en los presupuestos destinados desde los presupuestos generales del Estado para Euskal Herria. El acuerdo es global, es amplio y abarca muchísimas perspectivas desde la memoria histórica hasta educación, hasta sanidad, incluido también partidas que vienen a reforzar el autogobierno de Euskal Herria. También naturalmente hay inversiones territoriales y son importantes, son 480 millones de euros los que hemos conseguido para los cuatro territorios de Euskal Herria. Estas partidas van a mejorar la vida de los habitantes de diferentes pueblos y zonas de Euskal Herria. Creemos que hemos conseguido un buen acuerdo, estamos muy satisfechas de lo que hemos logrado y seguiremos por este camino porque creemos que es el correcto, estamos convencidas de ello.